que tranza banda como estamos ahora vamos a hacer el cambio de aceite de motor de esta HD Softail es algo bastante sencillo banda, este cilindraje 1450 es un motor un poco grande pero creanme, bastante sencillo este es el filtro que le vamos a cambiar filtro de aceite le vamos a cambiar filtro de aceite y cambio de aceite, lleva alrededor de 3 litros el motor es algo bastante sencillo para que no me lo estimen en la agencia para que no me lo estimen los mecánicos que les quieren cuidar bien de bien entonces para hacer estas sencillas cosas es el sitio que vamos a ocupar para quitar el filtro de aceite es algo bastante sencillo pues miren aquí ya estamos abajo de la moto únicamente vamos a quitar un tornillo que es ese yo ya lo he quitado previamente y ya le quité el aceite previamente de hecho ya estaba haciendo el cambio de aceite pero se me ocurrió grabar el video para que tengan ustedes una idea y vean que tan sencillo es cambiar el aceite de tu motor de hecho de todo es bastante sencillo cambiar los residuos ahí está el aceite les vuelvo a comentar son alrededor de 3 litros ahí está mi filtro nuevo la llave que ocupé es 11-16 en ladito para que se les haga fácil y únicamente es aflojar todo y solito cae el aceite voy a quitar el tapón de arriba que es donde se usa el aceite para que salga más rápido y yo lo que hice es echarle un cuartito de aceite nuevo y dejar todo abierto para que todo para que bajara todo lo restante del aceite viejo ya el limpio lo voy a empujar entonces únicamente es dejarlo así esperar a que pues salga todo el aceite hay que tener cuidado antes de echar el aceite que tengamos bien apretado el tornillo el tornillo únicamente es allí ya que tiene una liguita y si la aprietas demasiado se troza la liga y es cuando te empiezan a gotear las motos este únicamente es allí aquí se me complica un poco ya que pues no no es lo mismo hacer las cosas con las dos manos que estar grabando y este y con una mano apretando pero pues ahí damos poco a poco el chiste nada más esa ligue el tornillo no la apriquen con fuerza excesiva esa ligue y de ahí cambiamos el filtro de aceite entonces este es lo único que se hace es bastante sencillo para que ustedes lo hagan no regalen su dinero es un buen consejo que yo les doy háganlo ustedes entonces aquí vamos a retirar el filtro el filtro viejo ya lo había aflojado previamente aquí tengan cuidado ya que tira bastante aceite ya tengan igual una charola abajo porque si si tira bastante entonces únicamente vamos a lubricar el filtro nuevo este se aprieta únicamente con las manos no necesitas el accesorio el cincho para apretar este se aprieta únicamente con las manos con el tiempo y con el calor se fija la goma y con la vibración pues se aprieta un poco más no necesita más con las manos y es aquí jugando entonces es lo que se necesita eso sí lubricenlo para que no se seque y no se empiece a afugar por ahí entonces aquí lo tuve que limpiar ya que con una sola mano pues se me complica y se me llenó de aceite pero pues ahí vamos poco a poco aquí limpiar aquí esto sí se me complico ya que les vuelvo a repetir con una sola mano no se puede entonces este pues aquí sí batallé un poco pero créanme que es bastante fácil ustedes háganlo y créanme que es bastante fácil para que no vayan y regalen su dinero ya que pues pregunté por varios lados y la neta si hay gente que o hay mecánicos que si yo pregunté a un mecánico y me cobraba 1500 por cambiarle el aceite a la moto o sea aquí son tres aceites el de el el de la caja el del motor y me parece que el del closet y si no pues corrijan me van a dar pero de que lleva creo que tres este aceite si los lleva sale perdón me quedé se me quedó caminando la ardilla se cansó entonces este pues aquí ya nada más es apretar banda háganlo ustedes les vuelvo a repetir es algo muy muy pero muy sencillo es algo que se pueden ahorrar además no te gastas bastante tiempo más que yo creo que exagerándole una hora en cambiar el aceite de motor luego les voy a hacer el video del cambio de aceite de la caja de velocidades aquí únicamente es terminar de llenar el motor son tres litros aproximadamente y terminamos banda así terminó esto enciendan la moto dejen que camine un rato chequense que no hay fugas y acabamos sale banda pues espero les haya gustado este videito corto háganlo ustedes compartan denle like cuídense buenas rutas